¡Ah! ¡Orden! ¡Orden! ¡He dicho orden! Se abre la sesión entre Pug contra Fornite. Señor fiscal, puede exponer su caso. Señoría, afirmo que Fornite ha hecho un juego que es una estafa y debe disculparse. ¿Desnudarse? ¡No! ¡Dis-cul-parse! Epic Games hizo el motor de Pug y ellos han hecho el mismo juego con el mismo motor, lanzándolo gratuitamente y así ellos ganan dinero con los dos juegos a la vez. ¡Dios mío! Este podría ser el caso más sorprendente de todos si supiera qué significa. ¿Fornite, cómo se declara? ¡Culpable! ¡De inocente! ¡Eso no tiene sentido! Cuando estás en Fornite, nada es como en Pug. ¿Ah, sí? ¡Demuéstralo! ¡Orden! ¡Orden! Los mapas de Pug son mucho, mucho más grande que cualquier mapa de Fornite. El tamaño quizá es diferente, pero tiene diseños similares. Mi experto en mapas lo confirmará. Mierda. ¿Dónde está el experto en mapas? Lo siento, señor. Abrió su paracaídas demasiado pronto y ha caído en la zona equivocada del mapa. ¡Ah! 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 ¡Maldito hí... El gameplay es idéntico! En Pug, te lanzas de un avión al campo de batalla con una zona de juego que se cierra hasta que queda el último hombre en pie. Pornite, es totalmente diferente. Nosotros saltamos desde autobuses que vuelan. ¡Eh! Tiene sentido. Los autobuses no son aviones. Mmm... Ellos usan la misma UI. Mismos objetos, incluso los mismos LUTs. ¡Ja! Tus LUTs dan pena. ¿Qué es eso? ¿50 pares de zapatos marrones? ¡Estás eludiendo mi razonamiento! ¡No! ¡No lo hago! ¡Sí! ¡Sí lo haces! ¡No! ¡No lo hago! ¡Oh! ¡Qué lento! ¿Cuál es el problema? ¿El la...? ¡Mierda! Creí que la última actualización lo había resuelto. Lo hizo, señor. Pero ha creado otros problemas. ¡Qué mierda! ¡La diferencia está en...! Lo siento. La costumbre. ¡Basta! En vista de que nos estamos quedando sin tiempo, voy a dar mi veredicto. ¿Es cierto que Pug nació como un mod para replicar la película Battle Royale usando un juego que ya existía llamado Daisy? Vale, sí, pero... Y Daisy fue, a su vez, un mod de... ¡Arma... ¡Dush! Ya, pero... Así que parece que muchas ideas se han tomado prestadas y construidas en base a ideas previas, ¿no es así? Supongo. Así que podemos decir que Fornite es un mod de Pug. Supongo que tienes razón. ¿Tú qué opinas, Fornite? Yo creo que... Bueno, lo he intentado, Fornite gana. ¡Yu-hu! Yo gano, voy a comerme un plátano. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!